Y bueno chicos, pasamos por aquí a otra parte de como juega el link to global, por cierto, mítico en 3 días ha llegado, así que poca broma Mítico en 3 días, my colega, y joder, hostia, se hace, vale, 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 sabe hacérselo, sabe hacérselo, que cabrón, sabe hacerse el truco de tirar la segunda pegada a la pared y así consigues golpear a los creeps sin que estos se reinicien Vale, ya de por sí me dice que es listo, yo sé que tiene 2.500 partidas con, tiene 2.500 partidas con el link, pero ya ahí me dice que es listo, puede entrar con primera y ulti y, 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 oh, termina robando, mata al pobrecillo del Amon, ojo que intenta correr Sí, tú corre, Masha, tú corre que te van a meter el Picatoste, y ahí está, y termina muriendo la Masha, chicos, madre mía, tú, se marca 2 kills Y por cierto, ha empezado por guadaña de corrosión directa, puede matar, lo mata Nooo, ¿qué ha hecho? ¿Por qué no ha ido por él? Bueno, da igual, ahora lo puede pillar, sabe perfectamente que está ahí Si la ha visto, si la ha visto el este, lo sabe que está ahí, ulti, vale, le hace la fuerza y, no, ha muerto, listo Buena, qué buena Nada, creo que estaba esperando que le tirara, estaba esperando que le tirara las cadenas Por si él, por si acaso le ultiaba, justo tiraba las cadenas y le, y le hacía, y le contrarrestaba todo el combo Vale, sí, sí, me concuerda, me concuerda, o sea, lo ha jugado bastante inteligente Ey, 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 pega un salto, se va a un lado, se va a otro, finalmente nada, se va por su creep El equipo rojo, que yo creo que no va a avanzar, se piensan, seguramente se pensarán que va a bajar el link Pero nada, no va a bajar, se va a meter aquí, vale, 3 segundos para el bufo rojo Se lo va a limpiar y se va a ir directamente a por ellos Bueno, de momento 5 baja, 2 muertes, 2 asistencias y empieza directo con guadaña de corrosión Cosa que no suele ser muy común en... o sea, no es algo muy común en... en... Bueno, hace poco sí he visto un link que ha empezado, pero normalmente te sueles hacer la ballesta Normalmente te suelen hacer la ballesta, luego te haces el H de Berserk Y luego a lo mejor si eso te terminas la guadaña de corrosión o te vas a por el Wintalker Pero de coger directamente y hacerte guadaña de corrosión, la verdad es que no ¡OJO! Va directamente a por el... no, 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 no va a por ninguno Se sacan aquí, en el compañero, nada, le empuja hacia atrás, no van a querer pelear No van a querer pelear, al menos si yo fuera de los equipos rojos no querría pelear Se va a meter con todo, ¡OJO! que sí quiere pelear finalmente El Farami se le quiere echar atrás, no lo consigue El Labu tiene que escapar de arriba, tiene poca... bueno, no tiene poca vida, tiene la mitad Y nada, va a iniciar la tortuga, se la va a estampar por completo De momento, golpeando a fuego ¡Uy, uy, 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 uy Pero llega el Valir, le mete fuego por la espalda a esa Melissa Y bueno, aparece de últimas en Lynn y dice Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Por si acaso, y me llevo la kill, tiro la segunda Bueno, eh... nada, estoy a segunda ¡Hostia, le da tiempo! ¡Hostia, que le da tiempo a reventar la torre! ¡No me jodas, en serio! Bueno, aquí se están peleando, a punto de morirse ese... se ha pasado Creo que el Kufra ahí no lo ha hecho del todo bien, pero bueno ¡Ojo! Vamos a ver, la última y de aquí podría ser buenísima ¡No capea! ¡A tres jugadores al mismo tiempo! ¡Podría matar! ¡Incluso a Lamon mata a Lamon! ¡Se mete en la pared! ¡Vuelve a echar a privotar! ¡Para pegarle al Faramis! ¡Dios! ¡Dios lo que juega! ¡Dios lo que juega el linsito! ¡Dios lo que juega el linsito, colega! Siete bajas, dos muertes, dos asistencias ¡Mamma mía lo que joga el linsito, tú! ¡Uf! Bueno, ya se pilló el H de Berserk Ahora va por la batalla sin fin Para tener sustain y también parte de... De daño real Está ok, me gusta Y nada, vamos a ver como sigue desempeñándose esto Pero... ¡Uf! ¡Todo! 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 ¡Let's go! La Masha ahí lista Puede pegar el salto El Lamon, el Lamon, el Lamon, el Lamon, el Lamon ¡Ojo no! Porque no va por el Lamon, va por el Faramis Pero le puede pillar Si le pilla, si le mete, si le mete, si le mete, si le mete, si le mete lo mata Si le mete lo mata, vale, le tira ahí con todo Vale, no le pilla porque tiene el camuflaje Tira la ultima y lo va a intentar matar ¡Aaaaaaah! Ese knock-up de Masha ha sido muy clave Ese knock-up de Masha ha sido muy clave La única putada es que yo pensaba que antes tenía La ulti al Kufra Si le iba a tener la ulti antes, mataba al Lamon 100% No se que ha pasado Bueno, eh, hostia, hostia Hostia al Moskov, el Moskov Tú, espérate, pero ¿por qué le pega al Minion? ¡Ay! Tiene el auto apuntado Tiene el auto apuntado ¡Apérate! Se salva en el último segundo Se mete a salvar al compañero ¡Muere! Finalmente El Julians va a llegar El Lapu con todo Dios, le está saliendo muy bien todo al equipo Al equipo azul, ¿eh? Todas estas jugadas han estado a punto de morir dos o tres compañeros Y le sale perfecto y no se muere nadie ¡Uf! El equipo rojo tiene que estar cabreado Yo estaría cabreadísimo No se muere nadie Eh, no pillan a nadie Hostia, tampoco le pilla ahí el pack en la cara ¡Uf! Yo estaría muy cabreado si fuera Un jugador del equipo rojo lo mismo, ¿eh? Tienen suerte, tienen suerte, ¿eh? Están teniendo suerte Bueno, le quiere robar el bufo rojo Y está diciéndole como Mira, vete de aquí Que no, chaval Déjame el bufo rojo a mí Que ya le doy yo más utilidad que tú Y pues bueno Eh... El Amun que se saca su bufito azul No está... Bueno, se acaba de hacer... Bueno, pluma del cielo de primeras Eh... ¡Ojo! La estampada que le ha metido brutal Estunea el Moscovi Le enchufa contra la pared Duro contra el muro Matan al Julian Podrían ir a buscar a alguien más Eh... Pero claro Si metes allá por el Faramis Te atrae y te revienta No sé si aparecerá el bufo azul en breves ¿Vale? Ojito que acaba de pillar al Faramis Intentaba entrar detrás Pero tira el Flicker para evitar todo el daño La Melisa que se tiene que escapar Pegar un Dashito para no morir Y... Nada Vamos al lío de Montepío, chicos Diecinueve a diez A diez iba a decir Diecinueve a nueve Diez kills que le saca el equipo azul al equipo rojo Seis mil de oro por delante A pegar putazos A pegar putazos Madre mía, madre mía Vaya mano tienes Moscov Espero que eso lo utilices también para otras cosas Aparte de pegar ataques básicos Bueno Eh... Ok, nada Eh... Ojo Pillan al Amo Lo revientan contra la pared No se la penaba Lo termina reventando el pobre Alamoncito Ojo que lo estampan contra la pared Al Julian Recibe mucho daño también Esto deben de limpiarlo sin problema El Link Que veremos lo que hace Ojito Otra entrada buena del Kufra Y saca la kill El... El Moscovita Y nada A ver si vemos un poco de acción por parte de Link Que de momento está farmeando Sacando oro Pero nosotros lo que queremos Link Es que saque skills Nosotros queremos sangre Link Queremos sangre de la buena De la rica Queremos que te metas ahí Dentro de la base Si lo revientas a todos A lo Levi ML ML Bueno Eh... No se si podrá escapar Aparece Link Se echa atrás Para evitar Que le cacen Hay cuatro jugadores dentro de la base Es evidente Que si te cacen Te mueres ¡Ojo! Buenísimo Al Julian Que buena El Julian Ha estado ahí rápido Y nada Eh... Llegó el momento De empezar el... El lorsito Vamos a ver ¡Hostia! Pues se ha matado Nah Se han volado al amo Un día hasta luego Este lor no lo puedes pelear Ni de coña Y más yendo ¿Cuánto? Eh... 8000 de oro por detrás Casi a 1000 de oro De media por minuto Le puede estampar Le enchufa contra la pared ¡Aparece! No me lo puedo creer Ha intentado hacerle un KS En toda regla, eh Ha intentado hacerle Una clase de KS De locos O sea, joder Se ha notado Se ha notado, colega Se ha notado Se ha notado Se ha notado bastante El intento de KS Bueno, whatever Va a aparecer el lor Que podría ser El primero y el último Eh... Por cierto No tiene todavía El windtalker Pero podría ser El primero y el último lor Nada, le va a ayudar aquí A pushear Por otro lado Va a pushear el resto del equipo Pero claro Ya es que son 10.000 de oro Lo que le saca el equipo azul El equipo rojo Si lo hacen bien Finiquitan bien Y terminan la partida Segurísimo Eh... Vamos a ver si se sube algún muro Nada, le falta todavía Para subirse algún muro Pero creo que no se va a subir Ahora sí Ojito Ahora se tira con todo Directo a pelear Va a llegar ahí el lor Se le intenta bajar la masha Podría meterle con todo La... Se muere el Moskov No creo que puedan terminar ahora Ojito La estampada es muy buena La ultimate Que cae del cielo Por parte del Linn Mete el combo de manos rápidas Pero sin las otras dos espadas Podría tirarse ahora mismo Con la primera Golpear, golpear, golpear Sacar la kill en Linn Le atrae el Faramis Pero no puede hacer nada Le golpea de nuevo Otra kill más Para el Valir Que también está haciendo de lo suyo Llegan los minions Para golpear El Amon Que va a llegar en un segundo Cuidado Porque el Amon Si te tira una ultimate Te revienta Se la esquiva Nah, es... Era evidente, cabrón Era evidente, canto cabrón Era evidente, canto cabrón Que te iban a hacer eso Se acaba de rellegar El Gusio Iba a decir El Amon Joder, su hermanito Vamos a ver Eh... Uf, uf Lo que pega al Valir Uf, lo que pega al Valir Se muere El hambre Mató al Amon Y tenías hambre Tenías que haberte esperado A la cena Compañero Porque te acaban de dar Reacción doble De neperiano En tu boca Bueno Eh... 29 A 12 Ya le sacan 17 kills El equipo azul Al equipo rojo Que no son pocas 17 Que no son pocas Va a intentar golpear Bueno, le acaba de estampar ¡Hostia! Y aparece el Kufra Y hace perfecto el combo Del Flicker Ulti Nada Ya pueden terminar Ya pueden terminar ¿Se va a poner el buff azul? Sí, va a poner el buff azul Pero yo creo que termina ya El equipo azul Hostia, no, 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 no El Faramish le salva la vida Se muere Se muere la Masha Esto es golpear directamente base No, no tienen minions Eh... ¿Tiene para saltar? No, no tiene para saltar Pero creo que da igual Se va a meter el Kufra con todo Revienta ahí Y ya está GG para el equipo azul GG para el Lean Y nada Pasamos al siguiente Muy buenas a todos Socios ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, nada chicos Hoy os tengo por aquí Cómo juega Tone Global Lean En esta nueva Season 28 De Guts Ojo ¿Se le mete? Nah Nah, tiene que ir corriendo Tiene que irse corriendo Tiene que irse corriendo Y por cierto 3.600 partidas con Lean Se llama Kairi Lo digo todo Nah, broma No es el Kairi original Si fuera el Kairi original Sí, ojalá Pero bueno ¡Eh! ¡Matan al pollo! ¡Matan al pollo! ¡Ayuda al pollo! ¡Ayuda al pollo! ¡Ayuda al pollo! Nada, se reinicia la tortuga Se larga porque si no sabe Que le van a matar La verdad Jugada inteligente Preferible Mira, el preferible Hostia, la han robado Es preferible perder esa tortuga A que te maten y te la roben Que es lo que hubiera pasado Si no se llega a alargar de ahí Bueno De momento 14k A 14k Van en oro Bastante igualados Pero bueno 4 a 7 Sí que es cierto Que el equipo rojo le saca Más kills Que por cierto 3, joder 3 kills lolita Pero madre mía ¿Esto qué es? La lolita asesina Lolita modalidad asesina Bueno Que continúe la fiesta Viene aquí directamente Hacerse el buffito rojo Va a tener que Bueno, yo creo que va A lo mejor pasea directamente A la línea de oro Que sería lo más normal Es un 3 contra 2 Yo la verdad que vería factible Si quisieran meterse ahí A pegarse putazos Estaría bastante bien Ahora todo depende De, 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 bueno De la rotación De, ojo Que no, que vea 3 se va a medio Ahí se quedan abajo Esperando Y pueden aprovechar Para meterle traya, eh Pueden aprovechar Para meterle traya Va a aparecer La cadita Le consigue esquivar Le quiere pegar a la torre Vale, la baja Pega una segunda Con un salto Termina matando A la cadita La valentina Y ojito que se mete aquí El coleguita El linda Es decir, mira Yo voy aquí con mi compañero Tira el flicker Nah, falla la última Y del otro Nada Se quedaba ahí haciendo el perrito guardián Por si acaso Para ayudar al compañero Pero no, 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 no Quería matar A la lolita Le va a meter la ultimate Y tiene que pegar el salto Lo terminan matando No, hostia El pollo No ha llegado a tiempo Se muere El moscow Bueno, también se muere El die rod Por aquí Que no habíamos visto Pero tenía que Si el pollo llega a llegar aquí Para tirarle la ultimate Si lo salva Pero claro Ha llegado un poquito tarde ¿No? Igualmente Apenas acabo de pillar El primer ítem Recordad que el link Es Link es un héroe Desde mucho escalado Link es un Jungla de muy Muy, muy alto escalado Así que los primeros niveles Lo normal es que Lo normal es que no sea De que no seas aquí la panacea Y que arries la partida Lo normal en los primeros niveles No es hacer eso, ¿vale? De hecho ya Los que ya tenéis mucha experiencia En el juego Lo sabéis Que un link Necesita su escaladito Su orito Sacar sus bichitos Y esas cosas Bueno Va a aparecer el martis A pelear Me juego la cabeza Lo va a bajar Se lo va a dejar Y va a esperar A cuando esté bajado Para tirar la ultimate encima Y meter un Meter un flicker Oh no Casi Casi, pero no Bueno, un flicker va a decir Y meter una ulti Y bueno Termina reventando el edif Finalmente Va a ser doble asesinato Para el martis Que va a modo diablo Vamos a ver ¡Ojo! Las metalletas de la Beatrix Se baja mucho la vida De el martis Podría ir directamente a por él Vamos a ver Bueno, no Va a irse directamente a por la lolita Le copia la ulti Le puede tirar la ulti Viene encima del mosco Finalmente no le consigue dar en el centro Así que Pues no merece la pena Si no lo capeas Ahí no merece la pena Intentar seguir golpeando Y nada El link va a seguir farmeando Va a seguir sacando sus cosillas ¿Por qué va? Vale Va por Berserk Que es lo normal Ir a por la Berserk Bueno Seguiremos Esperando Informando Sobre El escalado De este link ¡Ojo! Se muere por ahí El Moscov La Beatrix Que está pegando durísimo La Beatrix Que saca baja doble Y esto que Ahora sí que sí Empatan en cuanto kills El equipo azul Y a proseguir Bueno, bien Eh... Bueno El Kairi El Kairi El Kairi de Hacendado De momento Que no No va mal A ver, sí que es cierto Que evidentemente la ventaja La tiene que llevar Beatrix Por el tema de Por el tema del gold y tal Bueno, acaba de reventar Por ahí al Martis Uy, 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 uy La ulti de la Edith Dios, qué asco de la ulti de la Edith Cómo baja la vida Los putos tanques Bien Se viene aquí a limpiar Le queda Le queda todavía Por escalar un rato Yo diría que Mínimo le quedan Le quedan unos 2K 2K Su Arche Deber ser que me dio Ítem más Para poder empezar A hacer cosas En el link Ojo Uy, a punto Estaba de darle A ese Todopoderoso Die Rod Va a aparecer Puede pegar un salto Pega un salto Pan, está muerto el Die Rod Evidentemente lo engancha Por la espalda Otra kill Más Y a ver si Siguen esta buena línea Que también es complicado También digo Es muy complicado O sea, es complicado Jugar Lean Teniendo que jugar Contra Martis Jugar Lean Y jugar Fanny Contra Martis Es muy complicado Además, seguro Ya modalidad tanque jungla ¿Verdad? A ver, déjame ver Sí, evidentemente Como cualquier persona Inteligente Bueno, tanque jungla Pero, bueno, vale, vale Solamente lleva golpe de cazador Y luego el resto Es encia fundida Ok Bueno, vamos a ver Qué va la pelea del Lord Se echa a la izquierda Consigue evitarlo O sea, sí que se puede Mecer a pelear Se le ha ido la última De la Lolita Puede entrar con todo La última del League Es buenísima Termina sacando Finalmente ese Lord Y le puede pegar el salto A ver si lo consigue Termina siendo kill Para la Valentina Y esto que Va a ser muy favorable Para el equipo azul Que se coloca 5.000 de oro por encima Pero eso sí El Link de momento Todavía no tiene suficiente daño Aunque bueno Va a ir a por una batalla Sin fin Veremos si ese daño real Extra que va a ganar Le sirve Y nada El resto del equipo azul Que a reventar Por cierto La mala última De la Lolita Ha sido en gran parte Lo que le ha costado Esta teamfight ¿No? El colega Pero bueno El Link va a venir aquí A pushear A la línea de Pues se han matado Se le han matado Pueden matar también Ojito se mete Para intentar salvarle la vida Le pega un tiraco Espectacular Cae por aquí todos Ojo Lo puede matar a los dos Quiere ir a perseguir Pues la ha matado La ha matado Se quiere ir directamente Ojo Como le ha esquivado Ojo Que vaya esquivada Vaya doble esquivada Acaba de pegarle A la Dios Primero ha esquivado Al Martis La primera Luego ha esquivado La cascada De la cadita Y bueno Y no se ha sacado La kill Porque evidentemente Pues se ha aparecido la 10 Y ha dicho Para mí la kill Se la ha llevado Pero Dios O sea Joder Que reflejos O sea La ha esquivado a uno Y luego ha esquivado al otro Bien Pues nada Vamos a ver Que termina Que termina Sucediendo De momento 19 a 14 Sacándole 6.000 de oro El equipo azul Y el equipo rojo De momento Si me gustaría Que sacara más kills O que se pusiera más agresivo Pero claro Ah no José Al final se ha hecho Cazadora de demonios Ok Pues hizo cazadora de demonios Bueno Se mete atrás La Edith Ojo Que les va a caer Una ultimate Que no van a poder salvar Se va a aparecer Por la espalda El lean El lean El lean El lean El lean Tira la ultimate Podría ser buena Le mete el nocap Por lo menos Puede hacer el combo De manos rápidas A punto de sacarlo Pero claro Te viene un martis Con toda full vida Y evidentemente Pues no puedes hacer nada ¿No? Joder Otra vez que se queda A las puertas De sacar cosas interesantes El lean ¿No? Pero bueno Ahí va Ahí va Ahí va Bueno de hecho Se está acercando ya A los 10.000 de oro De hecho ya ha superado Uno en el moscó Vale Yo creo que ya En la siguiente teamfight Vamos a verle Hacer algo guapo Yo creo Confío Yo confío Vamos a ver La segunda Vale No he conseguido Darse al muro Bueno Esquiva Uh Vaya cadenitas ¿Puedo ir a buscar? No, no, no O sí Vale, no, no Va a ir a por la wave Pensaba que iba a ir a por el die rod Pero no Va a por la wave Ok Tiene el craba ahí Que lo puede coger Pega un saltito Pega otro Están todos arriba Quiere ir a por la edith Le meten un martillazo Le tiran con todo Vamos a ver Va a volar Por aquí el lean Va a entrar No, les está esperando Ojo Por la cadita Así que sí que va Le va a tirar la última Y podría ser muy buena Mete el combo de manos rápidas Pero tiene que meterlo Hacia la parte de atrás Quiere ir a por la cadita La quiere reventar Termina matando a la cadita Buena El resto del equipo Está pegando con todo Cuidado que sacan aquí El die rod Y saca finalmente El pollo Hostia Mono no mata a mono Roan no mata a Roan Ojito Puede matarlo De hecho debería de matarlo Recha de asesinatos Sobre el die rod Ahora sí que sí Como lo he dicho Ahora ya con el rugido Maléfico pega Tremendos tulazos El lean Y como os decía Yo creo que dentro de un rato Va a empezar a hacer kills Pero no sé si van a poder terminar No sé si terminan partida ya O si Yo creo A ver Yo creo que Ojo Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Se muere Le mata al pollo Nada finalizan partida GG 2000 de IQ Y pasamos Al siguiente Y bueno chicos Por aquí pasaríamos A lo que no sé si será La parte Número 2 O no No lo sé No sé si esta será La parte número 2 O número 3 De Cómo juega El link to global Pero bueno Lo que sí tengo claro Es que estamos aquí Y vamos a disfrutar Mucho con este link De aproximadamente 80% de win rate Poca broma Bueno Saca su buffo azul Puede rotar Sí Podría ir a por el Moscó De hecho Bueno no Finalmente no Se va a por el escarabajo Y a volar Ojo Uy Esa yo la había metido Desde debajo de torre Que yo creo que Bueno no Si se pone a recuperar vida No lo mata Pero bueno Le caza el calla Uy Está muerta Buena buena Buenísima por parte del equipo rojo Buena cazadita Si me gusta Ahí Va a por el moscó Va a por el moscó Va a por el moscó Le va a empujar hacia atrás seguro Le empuja hacia atrás Pero ya cagaste amigo mío Porque te mete el knock up Te mete el combo de manos rápidas Y te revienta Cuando le ha empujado hacia atrás He dicho ya cagaste Cagaste Si lo empujo contra la pared A lo mejor me lo cuestiono Pero Empujar al link hacia atrás Dice ok Y si te mete además El knock up de la última Y te estás muerto Con el combo de manos rápidas 100% Bueno Ojo Ha empezado A diferencia de la mayoría de links En vez de empezar por Por el windtalker Ha empezado por el hacha de berserk Y bueno Y ojito Aquí abajo acaban de reventar ¿Dónde ha sido? ¿Dónde han matado? ¿Dónde lo han matado? Ha sido por aquí ¿no? No veo el cadáver Del karet Pero bueno Va a aparecer el kaya No, no creo que pueda robar No puede hacer nada Uy Bueno Esa ultimate un poco pocha ¿No? Bosco Lleva un poco doblada Esa ultimate ¿no? Y nada Hostia Guadaña de corrosión Y berserk Vale A ver La combinación De la guadaña de corrosión Con la Con la Joder Con la Cazona de demonios Pues sí La había visto anteriormente Pero Esta combinación inicial De guadaña de corrosión Más H de berserk Eh La he visto Muy pocas veces Muy muy pocas Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Cómo le funciona Bien Ojo Se meten aquí Mete la venganza Se muere Joy Finalmente No puede hacer Absolutamente Nada Cuidado 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 Uy Ese caled Peligra Ese caled Peligra O a lo mejor Se va arriba ¿Qué va a hacer? Bueno Tenemos Tres bajas Una muerte Dos asistencias Para este Maldísimo Link Va a baquear O se está liendo Va a baquear O se está liendo El Moskov Nah Ha visto el Moskov Ha visto el Moskov Y cagaste Puto No sé si irá por él Nah Ha baqueado Ha baqueado Ha sido inteligente El Moskov Ha estado avispado Ha estado avispado Y ha dicho Uy Mejor me baqueo Que esto tiene pinta De que me batan Evidentemente Sí Le iban a reventar Bueno 15 a 4 De momento Es una paliza Bastante grande 7000 de la arriba 11 kills Que le sacan Tres bajas Una muerte Dos asistencias Va ahora por el Windtalker Ojito Caled 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 Que termina muerto Bueno Intenta robarle La kill Ahí el compañero La joy Intenta sacar Ahí una kill De jajas Y bueno Eso que se lleva Los jajas Porque la kill Se la lleva el link Bueno Ojo Se muere Hostia Se muere el farm Y ha dejado shutdown ¿Cuánto ha dejado de shutdown? Bot Ha dejado un buen cacho Pero aún así Le siguen sacando 7000 de oro Los chicos del equipo azul Al equipo rojo Vale Lleva el Windtalker Hecha de berser Guadalaya de corrosión Va 100% Ahora Me juego La punta del neperiano Que va por una batalla Sin fin O sea No puede ser otra cosa Que no sea eso Y bueno A ver si imagináis Que se hace otra cosa Que no sea eso Que una batalla sin fin Se hace un Un códice O bueno Bueno Con dos collares de maná Lo único que te puedes hacer Es esto Que es para hacer este Que es para la batalla sin fin Pero Te puedes hacer algo Con los dos collares más El códice no Las botas de maná Sí Tendría que mirarlo Bueno En cualquiera de los casos Termina reventando Finalmente El El lore El grog Que le ha pegado Un tremendo zambombado Y nada Veremos si son capaces De finiquitar ya O si por el contrario Vamos a tener Un poquito más de Un poquito más de salsa En esta partida Y bueno Pega un saltito Pega otro Pega otro La ultimate puede ser muy buena Le mete el noca Perfecto Vaya pedazo de combo De mano Rápidas Dios Lo ha pillado Perfecto Lo ha pillado Perfecto Ha pillado Perfecto Al Al Moscow Va a ser una locura Se mete con todo Tira la ultimate Para ayudar al compañero Pega con todo la merisa Podría matar ahí al Kalen No lo consigue Va a llegar el grog Se va a meter la joy Con todo Pegando saltitos Pero al final nada Y bueno Pues Nada más Que comience la fiesta Que comience todo No se si se va a meter Tiene poca vida Pero le da igual Se mete con todo La ultimate Que podría caer Ya no tiene ahí combo No puede meter combo De manos rápidas Intenta matar al Kalen Pero le dice Chaval Tú seguro que quieres matarme Tú seguro que puedes Chaval Y nada Terminan siendo kills Para todos los compañeros De equipo Menos para él Todo para finiquitar Y pasamos Nos vemos al siguiente Así que